Vuelve el frío y se sentirá con mucha fuerza en los próximos días. La Dirección Nacional de Meteorología registra el ingreso de vientos provenientes del sur que provocarán un descenso en la temperatura. La helada se sentirá con fuerza en Asunción, donde también hay probabilidades de lluvias dispersas. Para mañana, miércoles, se anuncia una mínima de 9 grados y una máxima de 14, que se extendería a todo el territorio nacional con baja probabilidad de precipitaciones. Pero atención, el jueves será el día más frío de la semana con una mínima de 6 grados a 8 grados y temperaturas aún más bajas hacia el sur del país. Recién el viernes el clima se tornará un poco cálido.